Música Amigos, muy buenas tardes, soy Carla Urdiales, bienvenidos al programa Trabaja Perú, el programa de los trabajadores, empleadores y emprendedores de nuestro país. Esta semana nos hemos trasladado hasta el Emporio Comercial de Gamarra. Hasta aquí llegaron la primera dama de la nación, Nadine Heredia, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, doctora Nancy Laos, y la ministra de Producción, Gladys Ribeño, para la certificación de competencias laborales de 700 beneficiarios del programa Vamos Perú. En esta edición conoceremos la historia de Alberto Orellana, un beneficiario del programa Vamos Perú que tiene como sueño construir un museo de fútbol, el primero en el país. Y si estás en búsqueda de chamba y no la encuentras, no te puedes perder nuestra bien informada bolsa de trabajo. Esto y mucho más aquí en Trabaja Perú. Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta semana en Trabaja Perú, 700 personas obtuvieron un certificado de competencias laborales, gracias al programa Vamos Perú, en el marco de la estrategia Me Pongo Gamarra. Conozca a Alberto Orellana, un beneficiario de Vamos Perú, que cuenta con el ambicioso proyecto de realizar el primer museo de fútbol en nuestro país. Y si estás en búsqueda de chamba, no te puedes perder nuestra bien informada bolsa de trabajo. Toma lápiz y papel. Todo esto y mucho más en Trabaja Perú. Durante los últimos 50 años, Gamarra se ha convertido en el emporio comercial textil de confecciones más grande en el país. Actualmente se concentran más de 14.000 locales donde trabajan cerca de 60.000 personas. Para impulsar y convertir a este conglomerado textil en el más importante de América Latina, el gobierno creó en el 2012 la Estrategia de Intervención Multisectorial Me Pongo Gamarra. El objetivo es promover el desarrollo y destacar la importancia del Centro Textil y Comercial de Gamarra enfocado en el desarrollo productivo que valora la calidad empresarial, del producto, del entorno, así como la visibilidad en el mercado interno y externo. En el marco de esta estrategia, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha orientado su labor en mejorar las condiciones del entorno laboral productivo y comercial de Gamarra. Por un mes y medio, a través del programa Vamos Perú del Ministerio de Trabajo y el Centro Certificador Chioleca, se evaluó el conocimiento y desempeño de cientos de trabajadores de Gamarra a partir de su experiencia laboral en el rubro Textil-Confecciones. Esta acción, financiada por el Ministerio de Trabajo, benefició a 700 trabajadores de Gamarra, quienes obtuvieron un certificado de competencias laborales con el que podrán validar su experiencia laboral, mejorando de esta forma su empleabilidad. Dentro de esta campaña, el Ministerio de Trabajo también ha realizado visitas inspectivas en esta zona comercial con la finalidad de informar sobre los derechos laborales, fomentar la cultura del cumplimiento y prevención de accidentes laborales. Esta semana, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través del programa Vamos Perú, certificó las competencias laborales de 700 trabajadores de Gamarra en Textil-Confecciones. Esto dentro de la estrategia multisectorial del gobierno, Me Pongo Gamarra. Veamos la nota. Convertir a Gamarra en el emporio comercial textil de confecciones más importante en Latinoamérica es el fin de la estrategia de gobierno Me Pongo Gamarra. En ese marco, 700 trabajadores de este emporio comercial certificaron la experiencia laboral aprendida en Gamarra gracias al programa Vamos Perú del Ministerio de Trabajo y al Instituto Certificador Chío Leca. Nos sirve esta certificación para hacernos más empleables. Para tener un mejor valor en el desarrollo de nuestras funciones. Es recoger en un documento, en blanco y negro, toda esa valiosa experiencia que ustedes han acopiado a lo largo de los años. Entonces, a partir de esta fecha, van a tener ustedes una certificación que los habilita para, frente a sus empleadores, es tener una calificación, acreditar una calificación producto del esfuerzo, de la perseverancia y la dedicación en que han puesto en el desempeño de sus funciones todos estos años. Los trabajadores que más destacaron en la evaluación desfilaron entusiastas ante el público asistente con los certificados que les fueron entregados de manos de la Ministra de Trabajo y Producción del Empleo, Doctora Nancy Lagos, la Ministra de la Producción, Gladys Tribeño, y la Primera Dama en la Nación, Nadine Heredia. Estoy contenta porque lo que el Presidente Ollantumala manifestó hace un año en la presentación de la estrategia Me Pongo Gamarra, se está cumpliendo. Se está cumpliendo y es un orgullo para nosotros que este emporio comercial comience a ser reconocido a nivel internacional por ustedes, por sus trabajadores, por sus emprendimientos, por las mujeres y aquí en Gamarra son muchas. Una de esas mujeres es María Elena Guari, quien comandó el Jesús, son uno de los beneficiarios con más años trabajando en Gamarra y de quienes recogimos su testimonio. Señora María Elena, quería que me contara un poco en qué ha consistido este proceso de certificación por el que usted ha pasado. Bueno, para mí este certificado es un beneficio para yo beneficiarme con tantos años de sacrificio y esfuerzo de haber trabajado. Tengo más o menos 32 años en la confección que más o menos hará 8 años. He formado un pequeño taller y gracias a tantos años de sacrificio que a veces vienen los clientes con un poco de recelo porque como yo puedo demostrarles que soy una persona competente para poder hacerle una mercadería en cambio ahora que tengo un certificado puedo demostrarles que soy capaz de poder hacer una buena mercadería. Es un buen programa y eso quiero felicitar al Ministerio de Trabajo, al programa Vamos Perú, a la empresa privada que es Chioleca, que se unen las fuerzas para poder nosotros certificarnos y tener una creencia que es el certificado y que digan que nosotros somos, para mí es un orgullo porque con esto me siento capaz de decir oiga, tengo un título y ser competente con los demás que has estudiado. El proceso de certificación cuya inversión fue de 350 mil nuevos soles duró un mes y medio y consistió básicamente en contrastar el conocimiento y la experiencia del trabajador en situaciones simuladas y reglas de trabajo. Durante dicha ceremonia también estuvo presente en Gamarra la Ventanilla Única de Promoción del Empleo informando a todos los trabajadores y transeúntes del Emporio Comercial sobre los servicios gratuitos que brinda el sector trabajo. Todos los peruanos somos amantes del fútbol pero nunca nadie ha sido tan ambicioso en su idea de negocio como la de Alberto Orellana quien piensa ser un museo de fútbol el primero en el país. Conozcamos su historia. Alberto Orellana se autodenomina un arqueólogo del fútbol y cómo no si este hincha ha rescatado vestigios y piezas que nos recuerdan momentos únicos del balompié nacional y mundial. Alberto es un beneficiario del programa Vamos Perú que se capacitó durante cinco meses y sin costo alguno en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el curso debía desarrollar una idea de negocio así que recordó la herencia de su abuelo y presentó el proyecto de un museo itinerante de fútbol. Las piezas del futuro museo están en su casa convertida en un almacén de historia donde Lolo Fernández está presente en varios tomos. Si vemos sus paredes están estampadas de fotos tomadas junto a nada menos que Maradona y al pibe Valderrama. Pero la idea de conjugar su colección con los negocios es un partido aparte. Por eso este fanático apostó por recibir capacitación. Bueno, yo agradezco el programa porque creo que es lo más importante que me ha pasado en mi vida ya que me dieron los recursos los conocimientos y qué es lo que debo hacer para triunfar empresarialmente y qué es lo que no debo hacer. El Museo Itinerante de Fútbol fue uno de los proyectos más creativos de los presentados en el curso. Alberto espera llevar su colección a cualquier lugar que desee conocer de cerca a las glorias del deporte rey. Es un museo itinerante que va a cualquier lugar que se le solicita sea un órgano público privado una empresa un colegio a cualquier lugar y sacarle el máximo provecho en base a poder elevar la autoestima de la gente y poder cumplir los retos misiones que tiene uno en la vida. Alberto espera que alguien crea en su proyecto y pueda llevarlo a cabo pues ya ha hecho muestras pequeñas como la que nos enseña en fotografías. Este beneficiario es un convencido de que el fútbol puede servir de herramienta para crear buenos valores en la sociedad y tal vez no esté nada equivocado. ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres saber si te corresponde el bono de escolaridad? ¿Tu empleador no te paga tus ratificaciones? Esto y mucho más en nuestro consultorio laboral. El día de hoy nos encontramos en la Plaza San Martín. Veamos qué consulta nos tienen nuestros amigos de Lima Metropolitana. ¿Qué tal amigos del Ministerio? Mi nombre es Cristian. ¿Quisiera saber cuánto tiempo debo trabajar para recibir vacaciones? Cristian, todo trabajador del régimen de la actividad privada tiene derecho a 30 días de vacaciones por cada año de trabajo. En tu caso, primero tienes que haber trabajado todo un año y después tendrás el derecho a tus 30 días de vacaciones. Hola, soy Maribel. He escuchado que el gobierno dará un bono por escolaridad. ¿Los que trabajan en casino también tienen derecho a este? Maribel, efectivamente, el Estado ha entregado un bono de escolaridad pero solo para sus trabajadores nombrados. En este caso, los trabajadores del sector privado no tienen derecho a esta bonificación. Sin embargo, si tu empleador quiere hacerlo como un acto de libre disposición, lo puede hacer sin ningún inconveniente. Doctor Guevara, soy José. ¿Un practicante cuando obtiene su bachiller debe ser contratado por su empresa o seguirá siendo practicante? Estimado José, la Ley de Modalidades Formativas Laborales Ley 28.518 establece que los estudiantes de universidades o institutos superiores puedan realizar prácticas pre-profesionales o profesionales. Sin embargo, el hecho que tú hayas obtenido el grado de bachiller no implica que tu empleador o en este caso la empresa donde tú practicas tenga que contratarte como trabajador. En todo caso, conversa con ellos y diles que tú has obtenido el grado y deseas formar parte del staff de la empresa. En todo caso, tendrás que seguir siendo el practicante de la empresa. Buenas tardes, me llamo Rosario. Quiero saber si por trabajar los domingos fuera de mi horario de trabajo ¿debo recibir alguna remuneración extra o día de descanso? Rosario, todo trabajador del régimen de la actividad privada tiene derecho a 24 horas consecutivas de descanso físico después de una semana de trabajo. Si tú has laborado en día domingo y ese día era tu día de descanso, tu empleador tiene dos alternativas. La primera es pagarte el 100% de tu remuneración adicional al día trabajado. Es decir, si tú ganas normalmente 50 soles diario por trabajar ese día domingo que es tu día de descanso, vas a ganar 100 soles. La segunda alternativa es que tu empleador te otorgue otro día de descanso. Es decir, como has trabajado el día de tu descanso físico, tu empleador te lo reemplaza por otro día de descanso. En este caso, tu empleador no tendría la obligación de pagarte la sobretasa del 100%. Bueno amigos, ahora nos toca responder las consultas en la web. Nos ha escrito Dante. Él nos consulta y quiere saber si su empleador puede pagar en otras fechas las gratificaciones y lo puede hacer en partes. Bueno Dante, déjame decirte que las gratificaciones se pagan en la primera quincena de julio para las gratificaciones de 28 de julio y en la primera quincena de diciembre para las gratificaciones de navidad. Estas fechas son indisponibles para las partes. Es decir, tu empleador tiene que pagar sí o sí ese beneficio social. Si no lo ha hecho, te aconsejo que le envíes una carta notarial o que converses con él y le requieras el cumplimiento de este beneficio. Si no logras nada con él, llámanos a la línea gratuita 0800 16 872 para cualquier consulta laboral. Bueno amigos, se acabó el consultor laboral. Sigan escribiendo sus correos electrónicos a consultaslaborales arrobatrabajo.gov.pe Nos vemos la próxima semana. Chau. ¡Suscríbete! 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 Amigos, es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más aquí en Trabaja Perú, el programa de los trabajadores, empleadores y emprendedores de nuestro país. ¡Ya regresamos! ¡Suscríbete al canal! Aquí vemos la historia de Saulo Becerra, un emprendedor beneficiario del programa Vamos Perú, quien gracias a la capacitación gratuita del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ahora cuenta con su propio negocio de néctar de pura fruta. ¡Veamos! Variadas selectas frutas, que elaborados en néctar ni el más exigente paladar se resistiría a probarlos, son los ingredientes perfectos para la combinación perfecta, según nos cuenta Saulo, joven de 23 años que junto con Zoila, su socia, y gracias al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, formaron el tan esperado sueño del negocio propio, Jugos Delivery. Saulo y Zoila tenían una idea de formar una empresa de Jugos Delivery, y gracias al curso de emprendimiento que llevaron a cabo en la Universidad de San Marcos, realizado por el programa Vamos Perú, los ayudó a la orientación y formalización del mismo, tal es así que hoy nos cuentan cómo es que iniciaron su negocio. Nosotros pudimos investigar a plantas ya que procesan néctares, a nuestra competencia, al estudio de mercado que hemos hecho en cada hipermercado o supermercado. Entonces, gracias al programa, nosotros, gracias al programa y a las capacitaciones, nosotros pudimos hacer un buen producto de calidad, un producto natural, un producto que la gente pide, que la gente le agrada. Estos jóvenes egresados de la Facultad de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Berreal, nos explican todo el proceso de fabricación del néctar, desde la selección de frutas naturales hasta la etapa de envasado y distribución. Seleccionan las frutas, cuando llega a lo que es el lugar de la preparación, lavamos, desinfectamos la fruta, seleccionamos, porque siempre, a veces en las frutas siempre hay algunas cosas ajenas, impurezas a la fruta. Después de lavar, la desinfección, pasamos a lo que es el tratamiento del glaseado, en la cual inactivamos algunas enzimas que tienen las frutas. Después de ello, hacemos lo que es el pulpiado, con la ayuda de una licuadora, bueno, por ahora solo una licuadora convencional. Y es que, nada de esto fuera posible sin el empeño y dedicación que le ponen estos muchachos. Si no escuchemos, es el gran optimismo. Lo veo de aquí, bueno, una planta industrial ya con equipos y herramientas ya adecuadas para la elaboración de nuestro producto, con un personal altamente calificado y competitivo también a la vez, con personas que realmente quieran salir adelante, ¿no? Porque Cruz Basar quiere dar a cada 5 o 10 años el poder ayudar a otras personas a que ellos también puedan salir adelante y puedan también ser emprendedores, tal como somos nosotros, ¿no? Ya sabes, si tienes una idea de negocio y no tienes quien te guíe o asesore, no dudes en visitar los cursos que te brinda el programa Vamos Perú en la web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y quizás también tú tengas la misma suerte. Los beneficiarios del programa Trabaja Perú, quien pese a sus limitaciones físicas y habilidades diferentes, se animaron a participar de la obra de muros de contención en el Distrito de Independencia. Conozcamos su historia. Apunta de esfuerzo y dedicación, los beneficiarios con empleo temporal del programa Trabaja Perú han construido en lo alto del Ayentamiento Humano 5 de Marzo de Independencia un muro de contención que tiene más de 200 metros de largo. El muro de contención en primer lugar sirve para el mejoramiento de la calle, no sé si, porque tú sabes que la calle cuando no está el muro de contención hay muchos derrumbes, por ejemplo, de rocas, de tierras, a la construcción de las viviendas. Pero así es el muro de contención y hay un mejoro de las calles, de las vías peatonales, que especialmente sirve para la población. Esta obra se está beneficiando alrededor de acá, del Distrito de Independencia Humano, 89 beneficiarios, y más lo que son alrededores, en promedio de 300 a 400 personas que transitan por este lugar. En esta obra trabajaron 36 mujeres y 3 personas con discapacidad, como la señora Checa y Miguel. Ambos son parte de este grupo de personas vulnerables, que por su condición muchas veces son discriminados en el mercado laboral. Mi esposo no tiene trabajo seguro, y también tengo que ayudar, porque tenemos un pequeño, un esposo del de golosinos, y también apoyo ahí sábado y domingo. Entonces la niña prácticamente queda con mi hijita lo mayor, cuida a ella. O sea, ¿no? Así es. Checa, como le dicen sus compañeros, impregnó en la huella su trabajo a un extremo del muro. Con un cuarto de siglo viviendo en esta zona de independencia, esta madre de seis hijos sabe muy bien la importancia de esta obra, para ella y su comunidad. Un pequeño más de ingreso, para el hogar, como que todo. Y además, este, una ayuda más para la familia, pues para los hijos, así que era un poquito más, para su educación, algunas cosas que hay necesidad en el hogar. Y ese muro de contención, ¿de qué manera ayuda a ustedes como pobladores? Al poblador nos apoya más que todo, más que todo, para tránsito, o sea, tránsito para las personas, y aparte para los niños también, para que haya más campo, para que puedan jugar, para que no haya mucho peligro para los niños, o ancianos también. Esta es la cuarta obra en la que participa Checa. Ella reconoce que es un trabajo pesado, pero es una oportunidad que muchas veces, se le había sido negada. Ese mismo espíritu también lo comparte Miguel Esquivel, un joven callado y de carácter tranquilo, que tiene muchas ganas de trabajar, para ayudar a su familia. Para él, ser considerado discapacitado, no significa estar incapacitado. Como lo pueden ver, Checa y Miguel son fruto del trabajo articulado, entre el Ministerio de Trabajo y los gobiernos locales, a favor de las personas con escasos recursos económicos. ¿Estás en búsqueda de chamba y no la encuentras? Entonces no te puedes perder a continuación, nuestra bien informada Bolsa de Trabajo. 20 impulsadoras para trabajar en Pueblo Libre. El salario será de 750 soles mensual. Requisito mínimo de 6 meses. Interesados acercarse con CB y DNI a la oficina de empleo ubicada en Girón JJ Pasos, 394 Pueblo Libre, altura de la cuadra 5 de la avenida Bolívar, teléfono 240 1595. 30 teleoperadores para trabajar en Lima. El salario será de 750 soles mensual. Requisito mínimo de 6 meses. Interesados acercarse con CB y DNI a la oficina de empleo ubicada en la avenida Tupac Amaru, sin número, kilómetro 8.5. Teléfono 712 41 14. 30 operarios de limpieza para trabajar en el Callao. El salario será de 750 soles mensual. Requisito mínimo de 6 meses. Interesados acercarse con CB y DNI a la oficina de empleo ubicada en Girón JJ Pasos, 394 Pueblo Libre, altura de la cuadra 5 de la avenida Bolívar, teléfono 240 1595. 6 ayudantes de cocina para trabajar en Lima. El salario será de 1000 soles mensual. Requisito mínimo de 3 meses. Interesados acercarse con CB y DNI a la oficina de empleo ubicada en la avenida Nicolás Sayón 4332, altura del paradero Enata Urbanización Los Portales de Javier Prado. Teléfono 636 000, anexo 7106. Un operador de montacarga para trabajar en Arequipa. El salario será de 1200 soles mensual. Requisito mínimo de un año. Interesados acercarse con CB y DNI a la oficina de empleo ubicada en calle Los Picaflores, 128 Urbanización El Carmen Cercado. Teléfono 241 076, anexo 20. Un asesor de ventas. Para trabajar en Arequipa Miraflores. El salario será de 750 soles mensual. Requisito mínimo de un año. Interesados acercarse con CB y DNI a la oficina de empleo ubicada en calle Los Picaflores, 128 Urbanización El Carmen Cercado. Teléfono 241 076, anexo 20. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, como siempre, por TV Perú al mediodía. Y si están interesados en nuestros programas laborales gratuitos, visite nuestra página web www.trabajo.gov.p o síganos en Facebook y en Twitter. Gracias por su atención. Permiso. ¡Suscríbete al canal!